Hola, vamos a empezar esta primera sesión de testimonios y testimonias en este caso de experiencias de donas en luchas uberas. Como veis, ya hace dos años y en estas sesiones tendremos mucho, ya desprendiendo la situación sobre el tema del feminismo, que fue un tema fundamental y importantísimo en la transición de los más invisibilizados, pero también de los más recuperados gracias al empeño de las feministas y las mujeres en sus organizaciones. Y por eso empezamos con uno de los temas como centrales, como que hay una transición, el tema del movimiento obrero, como el dios de los movimientos de la izquierda, y aquí es donde también las mujeres pertenecen a él, hablamos, tuvimos nuestras dificultades, nuestras relaciones diferentes dentro de cada empresa y de cada manera de trabajar, y desde aquí hicimos discurso con relación al movimiento feminista, con traducción al movimiento obrero, que nos sacó que la organización de la relación de nuestra vida privada con la vida de la empresa, no sé que aún nos considerábamos amas de casa, a pesar de que trabajáramos fuera, que evidentemente en una época en que veníamos de un franquismo, en que también las empresas daban dotes a las mujeres para que se fueran a su casa, a seguir mirando, filando a la familia, en la saco de Santa Familia, donde el hombre era la chapeza de familia, el exilado familiar era importante, y el de las mujeres era la ayuda. O sea, que de todos estos lodos tan graves, que por otra parte también a veces a nivel más de la casa de las personas que las mujeres no han trabajado fuera de casa, si las mujeres han trabajado fuera de casa, en casa, por supuestísimo, pero fuera de casa, en las fábricas, en los talleres, en casa, también trabajando cada una otra, ha sido también la experiencia de muchísimos, de muchísimas personas, también durante el franquismo, el franquismo y el armon social. Pero hay que darle como un valor, digamos, a esta experiencia de las mujeres obreras, obreras, de las mujeres trabajadoras, en las fábricas, en esta época de la transición. Y aquí tenemos cuatro testimonias fantásticas, que cada una van a explicar su situación, y el otro número primero va a ser Ángeles de la Fuente, que es una trabajadora que está organizada en topo obrero, y nos explicará su experiencia. Buenas tardes. Primero, agradecer a las organizaciones, a todos los organizadores, por haberme invitado a este acto. Segundo, voy a hacer una presentación dividida en dos partes. La primera, voy a hacer un análisis de los elementos que hicieron que se posibilitara esa lucha. Y la segunda, voy a hablar muy resumidamente de los hechos más importantes que se produjeron en la fábrica. Y digo voy a hablar resumidamente porque fueron tantas cosas las que allí vivimos, que hacerlo y explicar todo lo que vivimos se haría muy extensiva la presentación. Y entonces lo voy a hacer muy resumido solo con los apartados más importantes que se produjeron en la empresa. Deciros que entré a los 16 años a trabajar en el año 67, que llevaba ya seis años la empresa en marcha, y que ni mucho menos me imaginé que iba a tener una experiencia tan importante durante 13 años personal y colectiva. Para mí ha sido una de las cosas que yo siempre digo fue mi universidad, la universidad de mi vida. Entonces, deciros que en 1974 la empresa esta que se llamaba Sendesticker pasó, la vendieron a Barmelíne y que era también de Alemania. Las dos eran de Alemania. Y en el 80 se cerró la puerta de la fábrica. Tanto Sendesticker como Barmelíne eran filiales de multinacionales alemanas del textil que se implantaron en España en el periodo del desarrollismo franquista con el objetivo de obtener mayores beneficios a través de una contratación de mano de obra barata. Que en Alemania era mucho más cara y había que buscar países donde la mano de obra fuera mucho más barata. Y entre ellos estaba Espada. Con el beneplácito, por supuesto, de la dictadura y de la situación política que estábamos viviendo en ese momento. La empresa se ubica en una nave que es una sola nave. Y allí estábamos 500 mujeres inicialmente. En el final de la empresa éramos 150. Recuerdo que existía una torre desde la cual la dirección de la empresa nos vigilaba. Vigilaba todo lo que hacíamos a las trabajadoras de la nave. Y es muy importante decirlo de que era una sola nave porque eso fue uno de los motivos muy importantes a la hora de las acciones que se pudieron tomar. Tengo que deciros que los alemanes también estaban muy interesados en dar una apariencia de que cuidaban mucho los aspectos estéticos. Y por tanto, la fábrica tenía un jardín muy bonito de entrada. Tenía hilo musical y bueno, tenía hilo acondicionado que nunca llegó a funcionar pero no tenía. Entonces, aquello parecía un lugar idílico para ir a trabajar. La realidad era bastante distinta. La froncilla estaba conformada mayoritariamente por mujeres entre 16 y 20 años que necesitábamos echar raíces en Tarragona porque la mayoría de ellas procedíamos de otros lugares. al entrar en la fábrica éramos la mayoría jóvenes que no estábamos casadas y no teníamos hijos. Al finalizar la empresa éramos la mayoría casadas o con parejas y con hijos porque estos aspectos tienen una importancia a la hora de las luchas. Recuerdo también que Sinestique promovió la construcción de viviendas para todas las trabajadoras que quisieran de alquiler y que luego cuando Sinestique se marcha hace venta a las trabajadoras de las empresas de las viviendas. Eso significó que de una manera o de otra vivir también un grupo muy grande de trabajadoras en una zona determinada establece unos lazos de relación muy especiales. Y me refiero a todo esto precisamente por eso porque desde ahí es donde aparecen esos lazos de relación de confianza mutua que va a posibilitar después hacer lo que hemos llegado a hacer. Por otro lado deciros que los órganos de nuestra organización principal fueron la asamblea, el grupo intrusor, las comisiones de representación que elegíamos en cada momento en función del tema que creíamos que era importante tratar. Si creíamos que había una persona que estaba más experimentada sobre un tema aquella persona la elegíamos y era la que iba en representación en las comisiones. Después estaba el curado de empresa y que después y posterior fue el comité de empresa. Por otro lado deciros que la imagen de tiempos modernos de Charles Chapman o la película de Charles Chapman es el fiel reflejo de cómo nosotros trabajábamos. Es una película que identifica plenamente nuestra manera de trabajar. Nuestro trabajo era en cadena y la cadena significaba que todos dependíamos de todos y que lo que unos hicieran repercutía en los demás. Y las tareas estaban repartidas en tiempos muy pequeños que se controlaban al estajo y que tenías que llegar a esas actividades que tenían marcado la dirección. Si no lo hacías entonces no cobrabas incluso hubo un tiempo que podíamos estar cobrando menos del salario mínimo que había en ese momento. A medida que se mejoran los tiempos de producción obtenemos mayor rendimiento. pero ¿qué hacía el controlador? Cuando veía que habíamos conseguido un rendimiento económico fuerte venía y que controlaba y para conseguir el mismo dinero económico te hacía que tuvieras que trabajar más piezas, hacer más piezas. Y claro, todo eso provocaba una tensión en el personal que fue de los motivos más importantes y más graves que tuvimos que enfrentar bastante dentro de la empresa. El ritmo de trabajo era tan intenso y de hecho solo se disponía de paradas de cinco minutos organizadas para ir a realizar necesidades. Debías finalizar todas las tareas establecidas y si te repasabas te quedabas sin pausas, es decir, sin desayuno y sin ir al lavabo e incluso te quedabas después de haber finalizado la jornada laboral. Las condiciones de trabajo como se deduce eran muy precarias. Las trabajadoras que más protestábamos nos autoconvocamos para vernos entre nosotras y cómo afrontar la situación. Tras varios encuentros se gestó uno de los órganos fundamentales de la lucha que siempre llamamos el grupo impulsor. Nos planteamos si era necesario coordinarnos con otros trabajadores de otras empresas para ver cómo ellos apuntaban los problemas y qué herramientas utilizaban ante la lucha. Como todos ya sabemos la oposición al franquismo contaba con diversas organizaciones. Nosotras buscamos aquella organización que podría encajar más con nuestras formas de lucha y por tanto contactamos con la organización de trabajadores TAS formada alrededor de la revista del Topo Obrero que se denominaban ideológicamente Socialistas Autogestionarios. Esta organización funcionaba como una coordinadora de empresas donde se analizaba la situación de cada empresa, la situación económica y política y sus posibles salidas. Nunca se tomaba ninguna decisión concreta respecto de las empresas pero se compartía la experiencia y eso ayudaba a todos los representantes que estábamos allí a hacernos de criterio para que tomar las mejores decisiones ante nuestras situaciones y respectivas asambleas de empresa. Por otro lado esta organización siempre consideraba fundamental la formación de cada miembro y asistimos a debates sobre marxismo temas sociales personales y entre ellos la sexualidad. Se pretendía que las personas tuvieran las máximas herramientas para afrontar la lucha. Dichos parámetros a las personas que llevábamos más para adelante la lucha nos sirvieron como base para la realización el análisis y la confrontación que se plasmaba en las asambleas y se decidía por mayoría. El top obrero fue la única organización no sindical de la oposición que estuvo presente en la fábrica. Deciros que nuestras medidas de presión ante la situación siempre eran cánticos alusivos rodear el espacio de la dirección encerrarnos con los directivos en su despacho reducir la producción paros intermitentes huelgas manifestaciones concentraciones ante todo los tipos de organismos oficiales cortes de carretera encierros encadenamientos informes de todo tipo económicos y sociales. Uno de los principales objetivos que nos propusimos y lo cumplimos obradamente fue establecer relaciones humanas como ya he dicho antes y fue promovíamos actividades recreativas continuas que potenciaran la comunicación y la confianza entre las personas tan necesarias para poder realizar después el trabajo de oposición y de lucha de la empresa durante los años de nuestra lucha aprendimos lo importante que es la solidaridad entre los trabajadores y los trabajadores una solidaridad que nosotros traspasamos las fronteras de la empresa puesto que nos opusimos a la pena de muerte la represión las leyes injustas que promovía el régimen francista y ya no quiero entender más y voy a empezar los hechos que creo que son los más importantes empiezo el 28 de diciembre del año 69 día de los inocentes una compañera gasta una broma y un manto intermedio y la empresa la sanciona la calidad de la plantilla se para hasta conseguir que la persona sea admitida año 72 por primera vez se eligen jugadores de empresa que nosotros promovimos y decidimos participar en el sindicato franquista porque ello nos facilitaba la capacidad de movimiento se negoció el convenio provincial del vestir y la empresa no quería aplicar el salario que se había negociado en el convenio entonces decidimos hacer un ritmo lento de 21 días y esto lo conseguimos conseguimos 21 días trabajar a ritmo lento y la empresa no tuvo más remedio que darnos la seguridad del convenio por otro lado al comprobar que la empresa tenía unas características bastante especiales propusimos que se nos diera un convenio de empresa entonces el sindicato CNS que era el sindicato franquista pues no lo venía y no quería aceptar que hiciéramos el convenio de empresa la asamblea decidimos que nos bajábamos todas a Tarragona a la sede de la CNS nos presentamos allí y dijimos que de allí no nos movíamos hasta que no nos aceptaran el convenio y efectivamente nos lo aceptaron iniciamos las negociaciones y estas fueron sin éxito eran vísperas de vacaciones cuando volvimos de vacaciones se rompen las negociaciones y realizamos una huelga de 40 días seguidos fue la primera huelga exclusivamente de mujeres en la historia de Tarragona una ciudad conocida porque estaba poblada por curas y por militares no por las huelgas acudimos a explicar nuestras resubicaciones a otras empresas y se consiguió una gran solidaridad hicimos una caja de resistencia para ayudar a las compañeras más necesitas recuerdo como recibíamos solidaridad también de unos sindicatos portuarios que nos redactaron notas informativas en varios idiomas para entregar a los turistas que visitaban la ciudad así sabían quienes éramos y por qué no manifestábamos a diario por el centro de la ciudad las autoridades empezaron a preocuparse y empezaron a demostrar una represión policial cada vez más fuerte en las manifestaciones íbamos con nuestro uniforme que era rojo la policía nos lo quitaba así que decidimos comparecer en ropa interior intentaron detener algunas de nosotras pero construimos barricadas humanas para evitarlo y lo evitamos fuimos quitadas judicialmente bajo la acusación de violencia aprendimos aprendimos en esta situación a tener una conciencia de clase obrera y a ver los problemas sociales a informarnos a debatir y a tomar decisiones en la asamblea como órgano de decisión creamos un sentimiento de solidaridad en la clase obrera de Tarragona y acabamos consiguiendo un convenio de trabajo con unas condiciones económicas bastante buenas evidentemente se retiraron todas las sanciones incluidas las judiciales tengo que deciros que entre 20 y 30 trabajadoras se desmarcaron de nuestras luchas las llamábamos las pelotas y no espiroles con el objetivo final de atraerlas hacia nuestras reivindicaciones aunque pocas cambiaron de bando incluso dirigimos algunas acciones a esas pelotas como lanzamientos de huevos tomates y obstrucción para que no siguieran trabajando tengo que deciros a título de ejemplo de nivel de conciencia que la gente sentía que teníamos que hacer el sentido de unidad es que comentaros que hace un par de semanas nos vimos después de 40 años alrededor de 30 personas porque se va a hacer un libro que va a editar en la URB sobre todos los hechos que he explicado aquí y nos encontramos para ver de hacer un vídeo de todo lo que habíamos vivido y una de las participantes en el encuentro recordaba como aún estando enferma se dio de alta para poder compartirlo lucha volvió al puesto de trabajo en las que solo estaban las pelotas y estuvo sin trabajar ella sola durante una semana hasta que la despidieron y pudo unirse con las otras años 74 y 75 se consigue la excedencia por maternidad garantía de entrada reducción de jornada por hijos menores puestos adecuados para las mujeres emblazadas 30 días de vacaciones obtención de valores económicos de la empresa cada tres meses el recortimiento de comisiones negociadoras el pago del tiempo de la asamblea como órgano decisorio de la empresa se investiga ya de que la situación se escapa de las manos y decide marcharse en el año 74 y 75 se produce finalmente la venta de ese indestín que era Valverine y conseguimos que por lo menos las condiciones laborales no cambiaran que nuestras condiciones se mantuvieran aún así la empresa ya en ese cambio quería reducir la plantilla y propone un expediente de regulación del pliego lo que no contaba la dirección era con que teníamos un buen asesoramiento de la economista Vivencia Zarreta cuyo informe demostró la falsedad de la crisis persona que siempre estuvo con nosotros para asesorarnos desde los inicios hasta el final de la empresa de ahí que la generación del gobierno sólo les permitió un expediente de regulación del pliego entramos ya en el periodo de la transición con la legalización de los sindicatos democráticos y nosotros participamos en la URSS y después en comisiones las pedotas se accedían a la URSS durante el periodo de 66 y 67 la empresa plantea bueno hay un problema de control de la pared la empresa no quiere nosotros no queremos ese boleto y nos empieza a hacer sanciones y despiden a 17 compañeras ante esa situación hacemos una huelga de 54 días ya con los procesos que teníamos de la anterior huelga ya sabíamos lo que deberíamos de hacer y repetimos casi todos los parámetros de la anterior huelga se consigue la retirada de sanciones de todas las trabajadoras y volvemos a integrarnos dentro de la empresa nos pone como condición la empresa que las 17 despedidas que eran las más combatidas teníamos que dimitir del jurado de empresa que todavía era jurado de empresa dimitimos y lo que no empresaban era que íbamos a salir las mismas y se hacen elecciones y vuelven a salir las mismas nosotros entonces la empresa estaba ya que se tiraba de los pegos la situación fue muy bonita la gente estaba muy contenta pero claro la empresa buscó los recursos suficientes para ver cómo tomaban medidas de represión de una manera u otra y a partir de ahí empezaron a negarse a todo a todo 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 lo que habíamos conseguido todo era nos 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 y ya en febrero del 80 ya nos enteramos de que hay ya la petición de cierre total elaboramos nuestro informe con nuestra recorsal de miren en Chazarreta y hicimos llegar nuestra situación a todos los sitios y en todo y en todo lo que habíamos hecho hasta entonces llegamos a todos los trabajadores de Tarragona fuimos a todos los organismos oficiales ya entonces estaba la predemocracia y bueno ya un poco democracia pero a medias esa democracia de medias pues eso hicimos un encierro de 28 días y nos acompañaron algunas otras mujeres ese encierro fue muy bonito porque tuvimos que cambiar mucho de nuestras estructuras familiares muchas de las mujeres tenían hijos y claro eso dificultaba hacer el encierro aún así tengo que deciros que se hizo el encierro que en ningún momento la gente se ha hecho para atrás que se hicieron encadenamientos que se hicieron cortes de tracción de todo por paralizar el cierro de la empresa con nuestro informe económico demostramos que la empresa era viable y la delegación denegó el cierre de la empresa pero aún así aunque lo denegó los organismos oficiales pues no hay obligado a la empresa y la empresa dijo que sólo utilizaría el encierro de la negociación para hacer indemnizaciones nosotros dijimos que no teníamos indemnizaciones pero ellos es algo único que decidieron negociar entonces ya nada bueno acabo ya un momento toda esta situación lo único que nos demuestra es que hay una revalorización de la condición femenina y del potencial de las mujeres y su capacidad organizativa asambleable creo además una gran evolución de la manera de pensar de las mujeres y de los hombres que participamos que nos ayudó a compartir mucho la mayor parte de los aspectos de nuestra vida y sólo quiero dejar una reflexión para terminar y ya está algunos de los análisis que realizamos en esa época creo que eran mientras los gestores del capitalismo pueden elegir cómo cuándo y dónde invertir su capital y abandonar las empresas y la gente cuando no les interesa el movimiento obrero tiene que plantearse no quedar atrapado en la mera reivindicación sino alcanzar un proyecto más allá de ésta y acancelar la conciencia de clase con el objetivo de futuro el dilema está entre vivir con la docilidad y la dubeza empresarial para evitar la pérdida del puesto de trabajo o luchar penalmente por nuestra afirmación como personas de una clase social a la que pertenecemos las decisiones son claramente políticas ideológicas y personales dependiendo de la particular orientación de las personas y movimientos sociales si optará por una u otra vía gracias por haberme escuchado a la Rosalia Molina turista feminista sindicalista de la CTP de la CGT bueno si está en castellano si en castellano mejor si no 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 ya está bueno ya Ángeles han dicho bueno cuando ella estaba hablando que estábamos yo tengo dos compañeras que habían trabajado conmigo y nos estábamos mirando diciendo las mismas condiciones laborales yo quería hacer una primera puntualización y es que en aquel momento bueno cuando me dijeron testimonio de sindicalismo esto no se oye ¿no? si lo mueves tanto hace ruido bueno entonces eran vivencias de como sindicalista y feminista y entonces yo la primera reflexión que hacía es que en aquel tiempo no se hablaba de feminismo o sea las mujeres la mayoría de mujeres trabajaban en las fábricas como mera ayuda a la familia a la pareja o sea no tenían conciencia muchas veces de clase trabajadora las mujeres eran yo trabajo unas horitas o muchas horas porque trabajaban muchas horas o bien para hacerme la juar porque eran normalmente ya lo ha dicho y la empresa donde trabajábamos nosotras que era Simón todavía hay enchufes interruptores sigue siendo Simón entonces la mayoría de las mujeres llegaban muy jóvenes y su único objetivo era pues ganar un dinero para hacerse comprarse el piso la juar y casarse las que estaban casadas no eran no eran la mayoría sino eran la minoría estas eran para ayuda para ayuda con lo cual las mujeres partían de que no tenían una conciencia de clase trabajadora de feminismo ya ni hablamos de brecha salarial no se hablaba o sea yo el otro día intentando prepararme esto miraba las reivindicaciones de estos años el 8 de marzo por ejemplo ¿no? toda la lista que hacíamos yo pensaba madre mía si es que ni nos lo planteábamos o sea sabíamos que nosotras ganábamos menos considerábamos una injusticia evidentemente pero no nos planteábamos que como mujeres existía una brecha salarial y que teníamos que luchar para ello porque la sociedad no no estaba preparada no se decía antes he comentado en la otra mesa que evidentemente se empezó a hablar de feminismo por después a raíz en Barcelona pues de las primeras jornadas catalanas de la dona que sabía Zaraguau en los barrios obreros y que evidentemente estas mujeres que estaban en los barrios obreros eran las mismas que estaban en las fábricas ¿vale? pero muchas veces no tenían esta conciencia ¿qué pasaba entonces? ser sindicalista en aquel momento es que casi que no existía entonces llegábamos algunas que íbamos que éramos jóvenes con ganas de cambiar la sociedad que estábamos pues muchas veces en barrios obreros militando entonces no militábamos todo era clandestino evidentemente o sea no estaban ningún sindicato ni ningún partido legalizado militábamos en barrios en en barrios básicamente y entonces teníamos una conciencia que queríamos cambiar todo aquello pero entrábamos en las fábricas de una manera clandestina yo entré en la fábrica bueno yo también hice una tontería pasarme a los 18 años estudiar una tontería pero yo entré en la fábrica diciendo que era soltera que no tenía no me pidieron nada otras compañeras nuestras tenían hijos no decían que tenían hijos y entonces ¿qué pasaba? tú entrabas en la fábrica y entrabas en un periodo de prueba en un periodo de prueba que la empresa te controlaba no lo que trabajaba sino tú cuestión política si tú ibas allí a reventar la fábrica a intentar concienciar a las compañeras para crear una lucha de clase y así era como entrábamos muchas eso es verdad ¿qué pasa? teníamos que estar 15 días en la mera clandestinidad nos acordamos todavía con algunas mirándonos nos mirábamos tú sabías que aquella era tres meses ¿eh? ah sí tres meses no eran 15 días tres meses tú sabías que aquella compañera estaba en la misma línea que tú aunque en diferentes organizaciones políticas o ideologías pero tú sabías que aquella pero no podías decir nada porque si la que te miraba estaba fija decías luego ya hablaré contigo pensabas yo me acuerdo compañera que al salir una que estaba fija y un día me dice vamos a tomar un café y yo no, no, no que me voy que me voy que me voy porque claro la empresa tenía muchos oídos y muchos ojos luego cuando ya me hicieron fija pues sí así hasta que conseguimos no éramos más de 5 o 6 dos de ellas están aquí conmigo aquí delante conmigo no éramos más de 5 o 6 y empezamos a montar las comisiones de fábrica no existían ni comisiones obreras ni nada montamos comisiones de fábrica comisiones de fábrica que estábamos de verdad súper controladas y nos reuníamos en las iglesias de manera clandestina en los barrios obreros que nos dejaban los curas obreros que existían entonces claro aquí había un trabajo duro porque muchas mujeres pues nosotras éramos las radicales éramos las locas nosotras que queríamos cambiar todo eso las 5 que estábamos intentando montar cuando éramos fijas y siempre con la espada de amocles conseguimos hacer asambleas de fábrica en las en los comedores en la hora del bocadillo claro la hora del bocadillo era comer y hacer la asamblea éramos 500 mujeres en aquel entonces todo mujeres menos los encargados que eran hombres y los de mantenimiento bueno había dos dos encargadas que eran malas pero malas pero es que ya la categoría de mujeres nosotras ya no la teníamos entendida lo de los topes de trabajo era un si no me imagino que todas las empresas te marcaban un tope tú tenías que ir y había además nosotras sí les decíamos las esquirolas porque iban a reventar topes tú ibas reventada y entonces la empresa te decía ahora más y si no no cobrabas pero entonces estaba la típica no es que yo me quiero comprar un piso porque en el que vivo pues solamente esto era muy duro no había conciencia de verdad o sea las mujeres iban a trabajar pues para ganar más dinero porque mi marido se quiere comprar un coche por ejemplo ¿no? o no sé quiero comprarme el vestido de boda más lujoso o la boda que me voy a hacer ha de ser de lujo y medio bueno con eso pues nosotras empezamos a luchar con todas primero con los toques salariales que era lo primero que se veía entrábamos también a las 6 de la mañana yo me acuerdo antes que el niño decía que lo del trabajo era duro que me acuerdo el metro yo vivía entonces en Santa Coloma no existía el metro teníamos que coger un autobús hasta el metro coger el primer metro que salía a las 5 de la mañana yo miraba a todas aquellas personas a las 5 de la mañana y pensaba madre mía si esto es salud si el trabajo si así nos hemos de las mujeres de bueno era bastante duro bueno pues entonces conseguimos ir hablando de otras cosas no solamente de reivindicaciones laborales conseguimos hacíamos excursiones los domingos al que la vamos a tocar y empezamos a hablar de sexualidad de sexualidad y de anticonceptivos esto era una cuestión pero vamos super que pues al final conseguimos nos llevamos de excursión tres autocares tres autocares a la montaña y era y hacíamos asambleas y jugábamos y hacíamos cuestiones y hacíamos comidas y hacíamos paellas pero nosotros hablábamos de las reivindicaciones como mujeres porque hablar de sexualidad femenina en aquel momento y hablar de anticoncepción en aquel momento era hasta haciendo una reivindicación muy fuerte ¿qué fuimos viendo con todo este tema además? pues que muchas mujeres claro luego pues lo que ella decía empezaban con jovencitas empezábamos 17, 18, 19 años llegaba un momento se querían casar y en el momento que pensaban casarse el siguiente paso era tener hijos pues muchas tenían que decidir dejar de trabajar porque con este condiciones laborales no podían continuar la conciliación de la vida laboral y familiar bueno tampoco ahora diríamos que existe mucho pero hemos estado luchando muchísimos años para esto no existía ¿te convenía esto? perfecto ¿que no te convenía? oye detrás había muchísima gente que quería entrar a trabajar pues de las cosas que conseguimos y me parece que era en aquel momento era una fábrica cuando estaba en Pueblo Nuevo en aquel momento dos cosas conseguimos muy fuertes una conseguir que el salario que se nos adjudicaba a las mujeres en aquel tiempo fue un salario superior a la de empresas de la empresa del metal de hombres esto fue un logro que en aquel momento era la única empresa que el salario de las mujeres era superior a empresas del sector de hombres con lo cual esto fue un logro fue un logro evidentemente de ir a picar piedra de ir a las 4 de la mañana a repartir hojas a tus propias compañeras tú con unas pelucas disfrazadas con compañeros y compañeras de fuera que nos venían a ayudar ir a casa de alguna esquirola también lo digo aunque ahora nos llevarían presas pero íbamos a casa de alguna esquirola a hacerle más de una jugarreta tirarle en un coche nuevo que se había ganado a base de una huelga que no hizo fuimos bueno le queríamos reventar no, no le van bueno pintura encima que aquel coche no se volvió nunca de ningún color porque fue vamos porque sí porque aquel coche se lo había ganado mientras nosotras estábamos de huelga y ella estaba trabajando esquiroleando había mujeres que sabíamos que no las íbamos a recuperar las íbamos a recuperar ya lo sabían conseguimos unos vestuarios en condiciones conseguimos que bajaran los topes también y la cosa te iba a decir más que conseguimos creemos como más cosa positiva conseguimos una guardería entonces se llamaba guardería ahora estaríamos subiéndonos las manos en la cabeza no se llama guardería se llama escolas brasol bueno entonces eran guarderías porque los niños iban a guardarlos que pagaba la empresa que se hizo dentro de la empresa y además con mujeres que trabajaban en la empresa que se algunas tenían bueno pues en las condiciones porque estaban estudiando porque muchas salíamos de la fábrica y nos íbamos a estudiar porque pensábamos que aquello no iba a ser para toda la vida yo cuando en la otra mesa alguien ha dicho muchas ahora son funcionarias bueno mira yo entre ellas pero funcionaria de maestra bueno pero quiero decir que mientras estábamos trabajando en la fábrica estábamos bueno pues se consiguió que se empezó con dos compañeras que se hicieron cargo de la guardería estas mujeres para ellas fue un logro súper importante que tú pudieras continuar trabajando ya no como ayuda en casa sino porque tú también aportabas un dinero a la economía familiar y los hijos porque claro qué guardería de barrio te cogía a tus hijos a las 5 de la mañana por mucho que hubieran guarderías de barrio que sí que empezaban a las 6 o las 7 a las 6 teníamos que estar fichando esto sí que creó mucha conciencia de muchas compañeras de muchas mujeres de decir lo que tú has dicho al final de que las mujeres llegaron a ver y a conseguir que nosotras las mujeres éramos una clase productiva y que nos merecíamos el mismo respeto y que no eran una ayuda en casa era una aportación a más a más en casa muchas mujeres cuando al principio decían no yo es que no si no si no como era el dinero que me dan de primas lo voy a sisar a mi marido o a mi madre porque si no no me puedo ni comprar unos zapatos no sisaba se sisaba se sisaba se sisaba porque entonces primero claro la economía familiar cuando tú vivías con tus padres con tu familia tú tenías que aportar hasta el último céntimo pero es que las mujeres casadas también porque resulta que se consideraba pues esto que era una ayuda entonces es que yo lo tengo que dar todo en casa pues para comprar unos zapatos por ejemplo o un bolso pues muchas mujeres tomaron conciencia de que eran clase productiva de que nosotras mujeres estábamos ganando menos que los hombres y otra cosa que hicimos y esto muy importante cuando ahora se está hablando de la economía y de todo el tema de que tendríamos que mirar cuando nosotras en aquel momento se cobraba semanadas te daban un sobre que era vergonzoso te ponías en fila el encargado de turnos te ponía te hacía pasar en fila y te daba un sobrecito que yo era malimosna si habías trabajado más marrón un sobrecito marrón si habías trabajado más aquel esto pues claro tenías más prima claro eras buena y en un momento dado dijeron que teníamos que ir a cobrar por el barco y nosotras dijimos que por el banco pero si no podemos si no podemos salir si trabajábamos a veces hasta el sábado los bancos no estaban abiertos los sábados no ahora tampoco pero ¿cómo vamos a ir? y entonces dijimos que no y nos adelantamos y dijimos que no queríamos ir ahora diríamos que estábamos rompiendo la economía de los bancos antes fíjate lo hacíamos así de manera y dijimos que no que no queríamos y estuvimos bastante tiempo yo creo que no sé un año o que nos daban todavía al sobre que no sé si ahora claro que nosotras también nos iba mejor porque el otro también representaba ingresarlo te daban un cheque lo tenías que ir a ingresar tú no tenías dinero en efectivo para el día siguiente ir a comprar que era sábado ¿no? bueno pues esto total que la conclusión sí que es un poco de hablando de esto todas las mujeres teníamos un poco las condiciones pero sí que se logró yo creo que todos estos núcleos de mujeres que trabajábamos en fábricas que eran de esclavitud pero conseguimos también un núcleo de lo que antes decíamos el núcleo de las mujeres que trabajábamos en las fábricas el núcleo de las mujeres que trabajábamos que estábamos en los barrios obreros este núcleo que después fue el camino para la para la bueno yo también ponía el título evidentemente yo era militante libertaria luego sí que estuve en CNT y en CGT por eso ponen los dos títulos porque más he de una sitio u otro pero entonces evidentemente los sindicatos todavía no estaban legalizados bueno muchas gracias muchas gracias ahora la hora que había también militante de la CGT comisión de Ordenas feminista si me escuchan bueno muy buenas tardes hablaré en castellano porque ya me está aquí encantando a mí no me importa eso bueno yo empecé a trabajar con 13 años en una fábrica con una muy grande por eso existía la la costumbre de llamarle talleres una que era de confección de piel a Santa que en Santa Coloma de la Mara la característica de esta empresa eran éramos ciento y pico cuando cerró estábamos en los cincuenta y la jornada era de 48 horas que era la reglamentaria con 8 horas igual los sábados al ser una empresa que no era muy grande la relación con el jefe era directa teníamos al encargado que eran los dos hombres que había y la relación al principio el jefe nos trataba con un paternalismo un falso paternalismo que a nosotras nos ofendía mucho eran muy jóvenes todas supongo que la que más edad tenía y esas eran dos o tres igual tenían 40 pero incluso las que entrábamos con 13 o 14 años las que tenían 20 y pico decíamos las mayores o sea que es difícil es difícil claro para llegar me tenía que levantar a las 5 de la mañana como aquí la bueno como la mayoría muchas yo vivía entonces en Badalona lo conseguí también que viviera Santa Coloma y yo entré a a la militancia política como muchas veces pasaba sobre todo en el mundo obrero en a través de personas que estaban que tenían una militancia clandestina dentro de las prácticas en mi caso había dos que pertenecían al EMG al EMG yo o sea creo que fueron en el 74 empecé a militar directamente en el EMG y aunque ya el año anterior había estado sin estar directamente en el partido pero sí colaborando haciendo reuniones estas cosas que se hacía antes de entrar ¿no? ahí en Santa Coloma yo ah bueno quiero decir también que a través de con el EMG también entrábamos en comisiones en comisiones obreras que éramos ilegales porque los partidos del EMG LCR bandera roja todos estábamos dentro de comisiones obreras el desarrollo que tuvo posterior bueno fue fue complejo porque nosotros independientemente de mi experiencia en lo que es la empresa lo que quisimos organizar eran todas las empresas de Santa Coloma y fundar comisiones obreras y poder llegar a las trabajadoras de todos los sitios dentro de la política de filtramiento bueno de filtramiento sí de filtramiento al sindicato vertical era la estrategia entonces el EMG era que teníamos en aquellos tiempos 12 militantes en las empresas de Santa Coloma entonces quieras que no podíamos llegar a bastantes empresas el el PSU que era el partido mayoritario dentro del sindicato dio la casualidad que no había nadie que trabajara este partido en las empresas de Santa Coloma todos trabajaban en empresas de fuera independientemente que el PSU fue el partido mayoritario como se dice en la ciudad en los movimientos vecinales eso no se lo quitan a nadie entonces claro lo que era el sindicato estaba dirigido entre comillas la lucha en parte bueno en parte no por partidos a la izquierda porque nos llamaban izquierda radical aprovechamos poder llegar para a las empresas antes de las municipales hay otras municipales de las de las elecciones del sindicato vertical a través de intentar acercarnos a las empresas intentar conectar con personas cuando salían que fueran más sensibles y para poder romper el hábito que había bueno no son otras empresas pero bueno había sido siempre pero en Santa Coloma se daba que las listas a las elecciones sindicales eran de apólitos de los empresarios con lo cual no servían de nada entonces lo que pretendíamos era que las diferentes empresas se presentaran listas alternativas con personal bueno que eran trabajadoras normales y que no tenían una ligazón con con el empresario llegamos a 1975 se hacen las elecciones sindicales y fue un éxito aplastante un éxito aplastante hubo empresas que muy pocas que sí que se presentaron en personas que pertenecían a bueno como antes he dicho al empresario también tengo que decir que fueron eran grandes pero eran las empresas más antiguas de la ciudad desde el principio del siglo del siglo XX estaba como me contaba mucho todo el paternalismo porque eran eran de mujeres y habían jugado a lo que se hacía durante los años 20 lo que se hacía mucho era la conocían el pueblo era más pequeño aún ha habido la ligación todavía no se había convertido en ciudad y estas y estas personas dependían muy directamente de los favores de los empresarios que eran también de Santa Coloma en la vida cotidiana y sobre todo después de la guerra porque tuvieron que ir muchas muchas a pedir el favor que a los ganadores a pedir favores casi de rodillas entre comillas para que intercedieran para que soltaran a a sus familiares a sus maridos a sus hermanos a sus padres eso se daba eso se daba mucho yo creo que eso aunque no lo he trabajado demasiado esa parte pero como mínimo fue una influencia en esto en el resto de las empresas salieron siempre trabajadoras normales que no tenían la influencia del empresario y que su intención era era luchar contra las luchas sindicales no solamente por la empresa la verdad es que nuestro objetivo como MC era feminista que tomáramos que se tomara conciencia no solamente como mujer sino como mujer trabajadora eso lo teníamos muy claro yo en el 73 cuando ya empecé a acercarme era una de las cosas que estaba sobre esta PC y nos interesaba que se tomara la conciencia de clase y la conciencia como mujer trabajadora y de la discriminación que había en el trato también en el trato porque en la empresa éramos un 98% mujeres pero sí que había unos hombres pero claro por el mismo trabajo las demás tenían la cobertura de la ley tenían un sueldo superior entonces eso al menos en la mía ahora estaba hablando de la mía perdón nos facilitaba mucho la movilización las representaciones organizadas que salieron de las elecciones del 75 fueron uno de la CNT que era una empresa de corrección de piel la mía también lo era una persona de uso del textil dos personas de bandera roja una del textil y otra del metal la del metal era una empresa bastante grande en Santa Coloma casi 500 trabajadores era la empresa radial de los relojes y después de la CNT fuimos 12 en la C sindicales claro la mayoría era la diferencia era significativa a mí siempre me gusta remarcar la importancia de que trabajamos todos juntos la unión sindical en los tiempos de la clandestinidad cambió en el momento de la legalización en los tiempos de la clandestinidad nunca hubo roces nunca hubo enfados entre todas estas organizaciones estuvimos todos a una bueno naturalmente conseguimos la presidencia de la UTT y la vicepresidencia porque éramos mayoritarios me refiero a la alternativa de los acólicos de las empresas que desaparecieron estos desaparecieron también tuvimos por supuesto muchos problemas con el certificado vertical para reunirnos allí las empresas cuando íbamos a reunirnos allí ya sabían a informarnos con problemas en mi empresa por ejemplo cuando llegábamos el jefe ya sabía lo que habíamos ido a preguntar por supuesto tuvimos la suerte que dos administrativos que trabajaban en el sindicato vertical estuvieron con nosotros y nos informaban cuando ponían micros en las reuniones que hacíamos quiero decir eso era habitual habitual como ya he dicho antes el PSUR no tuvo representación porque no había nadie trabajando bueno una excepción salió uno que era maestro que sí que era del PSUC era el ámbito de la enseñanza y como lo que fue el movimiento obrero era de fábricas total él un poco se apartó y se dedicó más a lo que era el mundo de la enseñanza no aparecía nunca por allí aunque podíamos llamarlo y nos apoyaba en todo o sea colaboración sí como ya he dicho antes el objetivo era conseguir la conciencia de clase y la de conciencia de mujer trabajadora también que además teniendo en cuenta que la mayoría de empresas de Santa Coloma eran del testigo con lo cual la mayoría éramos mujeres lo primero que hicimos para poder llegar y consolidar las enlaces sindicales era formarlas hacíamos sesiones de una formación bueno una formación entre comillas pero donde les explicábamos en qué consistía la hoja de salario para que la pudieran interpretar cómo poder controlar cuando los empresarios daban de baja trabajadores trabajadoras cosa muy habitual tú no te enterabas eso lo teníamos detectado entonces nosotras trabajábamos mucho en eso y eso la verdad es que en las jubilaciones yo me he encontrado con muchas personas que ese espacio lo tenían vacío y no lo sabían eso era un aviso pero vamos como entonces hacían lo que querían y bueno que no tenías que firmar la baja pero estaba igual después las luchas yo sí quiero remarcar que las luchas la diferencia entre las luchas obreras en las fábricas del movimiento vecinal eran diferentes hay que tener en cuenta que cuando trabajabas en este ámbito las personas se jugaban el puesto de trabajo por lo tanto teníamos que ser muy responsables la huelga intentábamos siempre dejarla para última como última opción jugábamos con el bajo rendimiento que se decía eso funcionaba mucho y la verdad es que funcionó mucho lo que fue el bajo rendimiento funcionaba mucho eso me evitó que tuviéramos que ir a las huelgas que nos encerráramos en nuestras empresas bueno todo eso paso un poco de puntillas porque la verdad es que las luchas son en realidad muy parecidas en la práctica también tengo que decir que las mujeres respondieron muy bien respondieron muy bien la verdad es que sí en 1976 en comisiones obreras se crea la secretaría de la mujer se crea en la comisión nacional de Cataluña la comisión de Iracón y la primera después fue en la reunión local de Barcelona y en Santa Corona yo estaba porque el MC como he dicho antes y es verdad antes de las jornadas de de la dona del 76 estábamos ya bueno era una cosa que teníamos muy clara porque si pudiera resumir los objetivos que nos habíamos marcado sobre todo era la toma de conciencia como mujeres trabajadoras y hombres en las empresas que había hombres y que esto no se no se viera exclusivamente como sindicato como laboral sino que se relacionara con la lucha política contra una dictadura tomar conciencia de eso también que esas cosas no eran por casualidad eso nos importaba mucho así como la coordinación que desde comisiones estuvimos practicando toda la clandestinidad con el movimiento vecinal las reuniones que se hacían de coordinación de las asociaciones de vecinos eso cuando ya se pudo hacer asociaciones luego había comisiones centros y bueno la lucha más significativa de Santa Coloma fue la lucha por un ambulatorio no sé si os suena pero aquello tanquetas de todo esto no era habitual por lo que luego he podido trabajar en entrevistas en general la lucha laboral era independiente del mundo vecinal pero nosotros vivíamos en una ciudad que era pequeña bueno tenía 7 o 8 kilómetros cuadrados tres eran montañas y en aquel momento tenía 145 mil habitantes o sea la densidad de población era importante por lo tanto la importancia de esa coordinación porque la mayoría también trabajábamos vivíamos en Santa Coloma yo ya me había ido a vivir en Santa Coloma con lo cual los problemas vecinales también los teníamos y nuestras octavillas siempre incluían nuestras octavillas del mundo de las reivindicaciones sindicales siempre incluían también las reivindicaciones originales sociales de todo tipo desde sanidad a enseñanza porque Santa Coloma un movimiento de la enseñanza muy importante se acabó creando el casal del mestre que todavía existe y ha sido un elemento de presión para la enseñanza en Santa Coloma bueno me voy a repetir por lo importante pero fundamental fundamental ¿dónde salió el tema de la inversión lingüística? bueno sí la inversión lingüística salió se inició por las reivindicaciones de los vecinos en Santa Coloma que cuando no estaba ni siquiera ya había yo ya estaba pero no se lo habían planteado en realidad él tenía el esquema de como mismo que el vasco separar escuelas castellanas con la catalana allí los trabajadores lo que querían es que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que todos porque si no iban a quedar marginados y eso nació allí en Santa Coloma con el por el colegio Rosillo Rosillo también tengo que comentar que la militancia a BMC bueno también a los otros partidos con habiendo sido uy dos minutos habiendo sido mayoría no nos importaba tanto la el aumento de militantes en el partido sino que trabajábamos más para que tomaran esa conciencia para que para que tuvieran inquietudes también dentro del BMC se habían organizado dos profesores del único instituto existente entonces en Fuscarcilla unas bueno unas clases de formación general cultural de historia de filosofía de política de literatura que se hacían en pisos de los bueno de los camaradas porque entonces éramos camaradas no activistas y la participación fundamentalmente de mujeres que trabajaban en las empresas fue muy importante esto a través de bueno después con la entrevista de que trabajo como historiadora muchas me dijeron que esto las marcó mucho y que eso fue una de las mejores cosas tengo que decir que muchas de las mujeres en el momento en un momento determinado después salieron por las tardes por las noches mejor dicho íbamos a estudiar e hicimos la carrera salieron abogadas historiadoras arquitecta alguna arquitecta o sea que eso para nosotros era lo más artefacto me salto un poco un serie de cosas porque si no me he de cortar aquí nos encontramos con la crisis del 76 la crisis del petróleo del 73 llega a este país en el 76 eso significó el cierre el comienzo del cierre de las empresas mi empresa fue la primera por desgracia habíamos llevado todo un periodo de lucha de cierres y tal y bueno enseguida acabaron todo esto también conllevó la elaboración de listas negras y a mí una de las cosas que siempre le ha dado muchísima importancia es lo que supuso en cuanto al retorno de la mayoría de mujeres a sus hogares mientras estaban allí mientras estaban en unas empresas había relación social había inquietudes tenían a ver no quiero decir que todas hubieran salido con una conciencia de hacer carreras ni nada de eso pero si se implicaba muchas por ejemplo en la lucha vecinal que hasta entonces no lo habían hecho el hecho de estar esto no significa que no trabajaran porque las empresas cerraron pero la economía sumergida suyo nos contrataban pero en economía sumergida algunas en el textil podían hacerlo en casa en la piel no porque en la piel la máquina era más importante se trabajaba con tableros que había que picar en fin no podía estar en una vivienda pero montaban talleres de economía sumergida que bueno o ibas o ibas no había otra bueno también remarcar que bueno que como ya he dicho antes yo me levantaba y junto conmigo muchísima gente a las 5 de la mañana y a la noche nos íbamos a tallar una de las cosas a partir de la legalización de los sindicatos importante que para mí fue un desengaño fue la unidad sindical que se había mantenido durante la clandestinidad además era un tema que el EMC defendía nosotros defendíamos que lo que queríamos era una mitad sindical de todos en cambio con la legalización ya salieron los sindicatos bandera roja por un lado la uso o sea ya la organización empezó a estar incluso competencia en la legalidad también en esta legalidad el PSUC que no tenía a nadie decidió que tenían que poner a alguien de ellos porque no podían consentir que rentabilizara que rentabilizáramos el EMC que éramos el mayoritario el sindicato entonces hubo un boicot esto es más complejo añadieron porque teníamos un local abrieron otro paralelo donde afiliaban a la gente no nos enteramos López Buya que era el secretario general no lo sabía esto fue cosa de bueno que luego resultaron ser los llamados torroco-tropos dentro del PSUC con el ¿cómo se llamaba? Sí bueno que era el segundo de urbanización en aquella época que luego se fue a Madrid ahora no lo recuerdo de comisiones el Frutos el Paco Frutos que bueno que resultó tan bien como era y una reflexión de me llame muchas cosas pero sí una reflexión que quiero hacer todos supongo que conocéis la película Los lunes al sol donde se se explica lo que supuso para una serie de hombres con la crisis perder el trabajo y como lo pasaba yo echo de menos el mismo concepto en las mujeres porque la frustración de tener que volver a trabajar en casa aisladas o en talleres de la ilegales que no estaban ni en talleres de la doble alta y todas eran bueno economía sumergida como luchas en una economía sumergida si no te gusta te vas era muy difícil ahí hubo una estrategia de acabar con las luchas tan importantes que había habido durante la última parte del franquismo y la primera parte de la transición yo no la situé ni en el 76 la democracia por supuesto ni siquiera en el 77 porque hasta octubre no vino la legalización total de todos los partidos y la amnistía total o sea que era una semidemocracia y bueno la posibilidad de las relaciones sociales de muchas mujeres se acabaron y bueno yo creo que esto pues bueno yo echo de menos un salsor que sería más complejo porque pasan a trabajar en la economía sumergida y dando a la imagen de que habían vuelto a casa y eso era paso y bueno lo dejo aquí porque no he podido ir al marzo la LKM y la comisión y la comisión y la comisión y la comisión Buenas tardes a Bacha León gracias espero que no nos olvidar y explicaré pues el salsor y la mitad de los la nuestra la nuestra estrés estoy convidada como militante de la Liga Comunista y Revolucionaria y sindicalista de comisiones obreras pues intentaré hacer el cambio la decisión de militar en comisiones obreras va a ser una decisión política en este caso de la ICR ETA-Sesta yo comienzo a militar en Euskal de Ría porque soy de allá y comienzo a militar en esa izquierda radical mal llamada radical porque nos definimos como anticapitalistas feministas aún y autodeterministas por el derecho a la determinación de los pueblos a raíz de la condena de las nueve condenas de muerte a nueve militantes de la organización político-militar ETA porque habían matado a un torturador el mector Manzana ese es el momento en que una parte de nuestra generación nos radicalizamos y entramos en la lucha en el 73 por razones personales y también políticas marchó a París y allí coincido con dos temas el golpe militar en Chile y la ilegalización en el Estado francés de la Liga Comunista Revolucionaria en ese momento las militantes de la Sexta nos reunimos también hacemos reuniones y al mismo tiempo militamos en la LCR como dicho ya clandestina ahí aprendemos las primeras tácticas de guerrilla urbana con la LCR y conocemos al movimiento feminista del Estado francés que era superpotente para mí fue uno de los grandes descubrimientos del movimiento en ese momento la LCR y ETA Sexta analizábamos que el Estado español había una convulsión tan grande del movimiento obrero que había unas posibilidades real de hacer la revolución de hacer la revolución en lo que nosotros definíamos que el sujeto revolucionario era la clase obrera con todos sus componentes y toda su diversidad y por supuesto la autodeterminación de los pueblos pensábamos que esa posibilidad estaba dada y definíamos la posibilidad de una huelga general de carácter revolucionario no reformista no para reformar el sistema fascista franquista sino para revolucionar porque estoy hablando aquí con una madre que conoce mucho más que yo pero como soy un testimonio personal lo digo desde mi punto de vista con esa orientación volvemos al interior porque consideramos que acabar con el franquismo y con la dictadura se hace desde el interior y no desde las universidades francesas donde la LCR nos cuidaba muy bien y estudiamos en una universidad que se creó a raíz del mayo del 68 la universidad de Bodfansen donde estudiábamos sociología cuando volvemos aquí analizamos como colectivo como organización política donde vamos a trabajar si definimos que el sujeto revolucionario es la clase trabajadora es evidente que nuestra decisión política es entrar a trabajar con la clase obrera abandonamos las universidades y decidimos con ese análisis que yo entro a trabajar en el hospital del Vallebrón que entonces aún se llamaba Francisco Franco ¿por qué? aquí había dos grandes empresas en Cataluña una era la mítica SEAC y la segunda era el hospital del Vallebrón donde trabajábamos 7.000 personas la mayoría además mujeres por las características de la sanidad entonces como yo no había visto en el hospital en mi vida pues entro a trabajar insisto en que es una decisión política porque me parece que es una de las claves y que es importante no es que a mí me apetece o que a mí me apetece o que a mí me apetece sino que va bueno en ese hospital hubo tres grandes huelgas tres grandes huelgas una de 73 yo aún no trabajaba considerad que en un hospital hay mucho material cortante y punzante una gran huelga por mejorar las condiciones laborales que se resuelve con despidos teníamos directores que eran franquistas que venían del ejército franquista y eran gerentes del hospital y entra la policía española y paramos la entrada al hospital a través de este material cortante porque podéis pensar que los suelos eran de cristal bueno se resuelve con despidos y en la segunda gran huelga que es en el posfranquismo cuando ya se ha muerto pues exigimos la vuelta al trabajo de aquellas mujeres despididas esa una la segunda gran lucha es porque se cambia el nombre de Francisco Franco al hospital de la red de Franco que estaba situado aquí y una tercera no entro porque ya sería contar lo mismo que las compañeras y una tercera gran lucha que ya se da en los años 80 y es por mejorar las condiciones laborales del personal interino laboral es decir lo mismo que hoy en día contra la precariedad hay que decir y hay que analizar me parece importante más en esta situación política que estamos viendo en estos momentos que la transacción como decía el compañero la transacción fue muy larga en la sanidad ¿por qué le decimos transacción? no llego por debatir con Eva porque las élites cierran por arriba lo que los pueblos hemos ensanchado y hemos luchado por abajo para la reflexión actual la transacción yo no soy historiadora o sea que seguro me podéis corregir la sitúo entre los 70 y mitad de los 80 porque la sanidad tenemos un servicio público de servicio público con el partido socialista obrero español con Sonchaga para la gente antigua pasa a ser empresa y pasamos eso de ser un servicio público a ser una empresa con toda la organización que una empresa significa es decir se abre el abanico salarial una de las de las normas sabéis que en un hospital pues hay mucho corporativismo porque hay desde el celador o la señora de la cocina hasta el cirujano o el jefe que eso siempre era nombre si contiene pero el abanico salarial entre un estamento y el siguiente el superior no podía pasar del 20% con las medidas de Sonchaga es decir con el partido socialista pasó a ser del doble del doble por una parte existía el salario base y por otra parte se inventaron los complementos los complementos en una empresa que no es productiva o que no tendría que ser productiva porque nuestra función bueno la postabilidad no lo sabe somos servicio a la comunidad pero como el partido socialista ni fue nunca socialista ni fue nunca obrero a pesar de lo que determinadas izquierdas siguen diciendo aquí y en Euskal Herria pues eso nos impuso eso ¿qué trajo eso como consecuencia? bueno hemos de decir que Comisiones Obreras era el sindicato mayoritario en la sanidad fue eso fue por esa razón por la que la LC CR que aún seguíamos siendo tras esta decidimos entrar a trabajar en Comisiones Obreras a diferencia del MC no estábamos en el sindicato vertical nuestra orientación era que con sindicato vertical nada Comisiones Obreras sea un sindicato de clase y además sea la Comisión Obrera Nacional de Cataluña no bueno tú no has dicho ¿no? sí en el sindicato de la LCR bueno no sé entonces bueno en dos casos como es un testimonio personal por eso lo he dicho al principio pues yo doy un poco mi visión porque también pues dentro de la LCR pues teníamos diferentes visiones afortunadamente vale la Comisión Obrera Nacional de Cataluña era un sindicato de carácter sociopolítico y además era nacional con ese análisis entramos ahí bajo que existía la CGT la PAE todavía no estaba legalizada pero estábamos legalizados vale quiero decir eso que entramos a trabajar en Comisiones Obreras por esa visión del derecho a la autodeterminación de los pueblos que la contempla vale teníamos una cierta apuesta el MC y la Liga teníamos tanta fuerza que nos constituimos en izquierda sindical y llegamos a ser el 10% del sindicato en Cataluña no los países catalanes no sé cómo eran en Cataluña claro nosotras éramos ya lo he dicho anticapitalistas autodeterministas eso la dirección de Comisiones Obreras lo que es cuya y los costurridas no podían asumir eso ¿por qué? porque esas organizaciones políticas no estaban por la ruptura del régimen del 78 ni estaban ni están y por lo tanto ese sector que estábamos por la ruptura que desde luego no diferenciamos la lucha laboral de la lucha social como muy bien has explicado pues teníamos una especie de revolución de ruptura que no podían ser aceptadas pero teníamos esa fuerza del 10% tácticas de la dirección nos dieron los sindicatos las marías que se llamaban entonces que eran las secretarías de la mujer y los riesgos laborales no nos dieron nunca ni la gestión del dinerico ni la negociación colectiva bueno ahí ahí entramos ahí entramos con todas nuestras contradicciones y es cierto que se crearon como muy bien ha explicado ella las secretarías de las donas de los diferentes sindicatos eso fue muy importante no insisto vale en el hospital de la Vallebrón de la Vallebrón la izquierda sindical éramos la mayoría afortunadamente hoy por una vez en la vida éramos la mayoría y allí estábamos el ENCE y la VIEVA pero también estaba la contraparte que era el sector reformista que decíamos y que ahora pues también le seguimos diciendo vale éramos feministas porque éramos mujeres y porque políticamente teníamos claro el sujeto feminista y nuestro feminismo era claramente de clase y ha sido definido efectivamente tuvimos una guardería pública que hasta hace bien poco se ha mantenido no insisto en las guarderías y la importancia que eso tiene para las mujeres y la gestión pública de la guardería no la gestión privada como ya lo ha explicado ella no pero importantísimo pero además como éramos sindicalismo sociopolítico pues participamos en las campañas contra las abortos de de alzaurin por supuesto y por supuesto en todas las campañas de tipo sociopolítico dos muy importantes y las de fallo la OTAN y la Unión Europea más luego pues muchas elecciones que alguna gente de la Liga estaba más por votar que otras pero las campañas de la OTAN las campañas contra la entrada en el mercado de la Unión Europea fueron unas campañas importantísimas en ese hospital precisamente por eso ya me pasaba los 80 pero es importante porque en esa tercera gran huelga que esto ahí donde entra a la Emilia Cortavitarte porque ahí es cuando cuando la CGT se crea en el hospital de la Vallegrón era una huelga contra las precariedades laborales en ese momento estábamos la izquierda sindical de comisiones y en ese momento también se crea la CGT crea el sindicato de sanidad justamente con un discurso ¿O te seramos tenete? ¿Seramos tenete? No, tú ya estamos en la hostilera se se queda ¿Estás hablando mucho más ¿No? ¿Será un sistema en el 75? En el 75 No, pero yo por eso que estoy hablando de los 80 la última gran huelga es sí es vale una parte de esa izquierda sindical de comisiones obreras de la Vallegrón apoyamos esa huelga una parte la otra parte que coincide con la de la MC pues está en otras luchas no ven claro que esa lucha puede ser ganadora y no la apunta hay que decir una cosa el poder el sistema dominante consigue otra gran cosa y es potencial el corporativismo la sanidad es decir el sector médico tiene su sindicato las enfermeras tenemos otro y por mimetismo se crea el de las auxiliares los celadores por lo tanto importantísimo se rompe la unidad de la clase la clase trabajadora ya no existe todo el mundo nos creemos clases medias y el PSU contribuye contribuye a eso y contribuye porque además vuelvo a decir que va muy bien para acabar con la experiencia de la izquierda sindical en esa lucha vuelvo a decir la unidad de la izquierda sindical se rompe esa izquierda sindical apoya a Eri Batasuna en el 86 me parece que era la primera que se presentan al Parlamento Europeo apoyamos claramente y activamente esa lucha por la autodeterminación de los pueblos y en ese momento la dirección de comisiones sobre nos disuelven la sección sindical con un tema y una excusa el tema es que hemos apoyado una huelga que el sindicato no lo apoya es una huelga por unas condiciones laborales dignas y por unos arreglos dignos o sea feministas todo eso en ese momento ya me salto en ese momento la Secretaría de las Mujeres de Comisiones Obreras empiezan a cuestionar eso de las guarderías que nos entran en su trabajo pues que igual como que no porque claro como el trabajo está muy diversificado ¿para qué vamos a hacer tanto organismo? o sea a lo mejor es mejor que cada paro lleve a su guardería y luego no lo paga nunca la empresa ni el sistema no pagamos tanto ese era el tema la excusa era el apoyo al terrorismo de terriba nacional el PSUG en ese momento no solo nos ha apoyado sino que nos castiga disuelve y entra en un sector de comisiones obreras que eran las de Barcelona que eran del Partido Comunista de los Pueblos de España y así y ya está y va a ser a partir de entonces cuando yo ya quiso a interesarme por la CGT en comisiones obreras no se puede hacer no hay posibilidad de cambio porque cada vez nos expulsan más personas tan conocidas como el Pique Trash se vaya o sea al sector de la banca de comisiones marchan a la CGT y entonces yo y otra gente llegamos a la CGT ¿Ese era un señor que viste la luz? ¿Viste la luz? Bueno que la de la mujer era más fácil pero quiero decir que es cierto que en comisiones obreras no se podía transformar nada se sebe sin poder transformar nada y esta es la realidad que tiene y entonces pasaba la CGT y como se llama eso pues ya no entro pero sí una reflexión actual que la voy a seguir haciendo sobre el Partido Socialista Obrero Español ya está los últimos minutos que me quedan lo digo por la situación en una parte de los colegios catalanes de Cataluña y por los calderriados yo formo parte del movimiento pensionista pensionistas marchan marchan ah bueno pero yo a tu de la María bueno y a mí también y bueno pues tenemos el dilema de si hemos de presentar las elecciones si hemos de votar con una la crisis que desde mi punto de vista no solo que es erróneo sino que además es una traición a toda esta traición de lucha y es que el Partido Socialista es de izquierda es de izquierda entonces como es de izquierda nos tenemos que presentar a legitimar un estado represor que nunca nos ha concedido ni nos va a concedir el derecho de autodeterminación y entonces pues nada nos presentamos a las elecciones nos vamos a España a no bloquear nada porque además Esquerra lo publicará y ahora ha dicho que no va a bloquear bueno decir y ya con esto a cabo que hay un sector que que no estamos por las elecciones no es que no creamos en la lucha institucional muy poco yo como liñaki muy poco sino porque además creemos que que estamos legitimando un estado represor dictatorial antifeminista y que eso nos vuelve en contra de toda la tradición de nuestras luchas por lo tanto conclusión plataforma 3 de octubre todo el sindicalismo combativo ahí estuvo y yo creo que eso es lo que hay que potenciar y que la esperanza está en ese movimiento olero combativo que consiga unificar las luchas con una mentalidad absolutamente rupturista contra el régimen de 78 o la revolución o sí nos ha dado la línea y todo bueno nos queda un poquito rato pero habrá palabras preguntas lo que queráis y no lo de la unidad sindical no 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 ¿Qué relación había en la transición entre CNP y diferentes sindicatos? Comisión Sobrera, CNP... ¿Qué relación había? ¿Qué relación había? ¿Más palabras? Bueno, es que lo que habéis dicho aquí hablando, todas las vivencias... Y es más, el tema de la Comisión Sobrera, que nosotros estábamos en la Simó, al final tuvimos que salir de allá porque en cuanto llegamos al local advienen las terroristas. O sea, era horrible. Y estamos hablando del año 80 y algo, ¿no? Sí, sí. Y tuvimos que seguir en condiciones que era por el boicot total a las mujeres. Yo creo que cada sindicato era como un apéndice de un partido político. Entonces, yo creo que ahí estaba la diferencia. El PSOE dominaba UGT, el PSOE dominaba Comisiones Obreras y luego estaba la CGT o la TNT en su momento. Un solo que, bueno, tampoco no sé quién, qué partido político había por encima, digamos. Y yo creo que la gran diferencia está ahí. El problema está ahí, que lo que ha dicho una compañera es que en principio cuando era todo... Cuando todos estábamos ilegales, cuando no todo estaba en la clandestinidad, pues nos unía a una lucha común. Y luego, pues cuando se legalizó todo, yo creo que ahí vino el gran problema. Es la... tocar poder, la lucha de poder de cada uno, de cada partido, de cada sindicato. Y ahí se ha ido yendo a la mierda todo. Y es lo que está pasando. Sí, a ver, la primera cosa que el... a ver, lo que tú comentabas, que relación había, fatales. Entonces, CNT con Comisiones no ha ligado nunca y seguimos sin ligar a Dios gracias. Bueno, a Dios gracias no, al anarquismo gracias. Porque no, porque las diferentes maneras de entender la vida, la sociedad y la lucha es totalmente diferente. En aquel momento, además, yo lo he dicho antes, nada más un momentito, porque he dicho más incidencia en el tema de la lucha de la fábrica, más que como militante yo, que lo he dicho nada más de pasada, lo he dicho que vosotros lo habéis recreado más en vuestras vivencias políticas. Yo esto no lo he hecho, pero en aquel momento, a partir de que éramos... de que los sindicatos estaban todavía en la clandestinidad, luego CNT no estábamos por las elecciones sindicales. Fue la ruptura, precisamente, CNT, que se convirtió en CGT, no estábamos por las elecciones sindicales. Era una ideología muy concreta. En aquel momento no queríamos entrar en una lucha cuando para lo que estaba representando en aquel momento y lo que quedaba era todo un sindicato vertical, todo un sindicato con una ideología muy concreta. En aquel momento optamos para no ir de representantes de delegados sindicales, porque pensábamos que la lucha se tenía que hacer en las asambleas de fábricas. Y esto es lo que hacíamos. Yo había hecho mucha incidencia en que nos llamábamos comisiones de empresa, no comisiones obreras, comisiones de fábrica. Luego, ¿qué pasó también? Porque, perdonadme, comisiones obreras cogió el título de las comisiones de fábricas que se habían creado. Era una organización asamblearia en las fábricas de mujeres y de hombres, se crearon comisiones de fábrica y luego comisiones obreras, que no existían, cogieron el título, comisiones obreras, y la gente pensó, uy, mi comisión de mi empresa, soy comisiones obreras. Y me afilió a comisiones, que era un sindicato fácil. Nosotros no estábamos en aquel momento. La ruptura, precisamente, hubo luego años más tarde, entre CNT y CGT, fue precisamente por el tema de las elecciones sindicales. Porque en un momento determinado, como es un sector, pensamos que sí, y me considero yo, porque lo he dicho antes, que estaba en CNT y luego en CGT, de que sí consideramos que igual teníamos que hacer una lucha dentro. Pero lo que en aquel momento, y todavía seguimos aquí luchando muchísimo, aunque estemos por las elecciones sindicales, es que la lucha dentro de las empresas la han dado a hacer las propias personas trabajadoras, organizándose. No que venga el delegado o la delegada sindical a decirme lo que yo tengo que decir. O que tenga una dirección de la élite de comisiones, o de esto diciendo que lo que tengo que hacer es la empresa. Es que yo quiero participar precisamente en la misma línea que la compañía. Nosotros siempre utilizamos el sindicato simplemente como herramienta, pero el sindicato jamás en la fábrica participó en tomar ninguna decisión. Las decisiones las tomaba nuestra asamblea. Y nunca consentimos que nadie desde fuera nos dijera lo que teníamos que hacer. Siempre era la asamblea la que debatía, analizaba y decidía. Y podía incluso, en ocasiones, decidir cosas que los mismos dirigentes a veces no estábamos muy de acuerdo. Pero aún así lo respetábamos porque considerábamos que era el órgano fundamental y que había que darle todo el poder a la asamblea. Que era la única manera de conseguir que las cosas fueran poco a poco y que la gente fuera adquiriendo esa conciencia de clase tan necesaria para que las cosas cambien. Nada cambiará si no se consigue que desde abajo la gente vaya adquiriendo esa conciencia de clase. Yo creo que ese fue el papel fundamental que nosotros hicimos en la empresa y que lo conseguimos gracias a que hicimos esa gran labor y se consiguieron muchísimas cosas que la propia empresa estaba desesperada. Bueno, yo lo que quiero decir es que en Santa Coloma, en el 75, salió un enlace sindical que era de la CNT. O sea, que se presentó. Quiero decir que mi experiencia es completamente diferente. Además, trabajamos muy bien. Juntos todos. Luego te digo el nombre. Y también, bueno, primero quería decir que se me ha pasado y yo estuve militando hasta el 79. Por eso me aporto luego cosas con posterioridad. Fue cuando decidí que dejaba de militar y que no quería estar haciendo chaquetas de inviento la vida y que tenía que hacer lo que siempre había querido, que era estudiar. Y estudiar historia y contemporánea. O sea, que eso lo tenía claro ya desde mi jovencita. La relación con la CNT, con la que estaba, era muy buena. Las decisiones en las fábricas, en todas, las tomábamos los trabajadores de cada una. No había nadie que nos dijera, aunque no fuéramos ni anarquistas ni todo esto, lo que teníamos que hacer. Las decisiones se tomaban dentro de las asambleas y las reuniones de los trabajadores. Para mí eso era comisiones obreras. Pues la comisión que se formaba y se hacía. Que eso no se hicieran otras empresas donde a lo mejor dominaba el PSUV, no lo sé porque no fue mi experiencia. Así que es verdad que una vez que llegó el primer congreso de comisiones obreras, el tema fundamental era los pactos de la Moncloa. Nosotros estábamos en contra. La asamblea de lo que era Santa Coloma votó en contra de las pésis oficiales de comisiones y estábamos en contra de los pactos de la Moncloa. Y lo defendimos en el congreso. Claro, en ese momento eran no minoritarios. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el trabajo en las fábricas, las asambleas lo decidían. Después, con respecto a las huelgas que se convocaban, del testil, del metal y tal, las asambleas tenían una decisión y luego se hacía una reunión de, si era el ramo del testil, pues el ramo del testil de todas las empresas de testiles Santa Coloma. Una huelga muy importante que hubo del testil en aquellos años, en Santa Coloma duró casi una semana más. Había acabado la huelga, de arriba habían dicho que se acababa la huelga y en Santa Coloma duró una semana más. Quiero decir que de acatar decisiones de arriba, pues no. Estábamos en comisiones y nosotros entendíamos comisiones como, el nombre dice, comisión obrera de la empresa. Yo no le veo la diferencia, porque la práctica era la misma. Y no nos dejábamos... También aprovecho para decir que la UGT, como queda claro, no había hecho referencia, era inexistente. Pero estaba, la sabía. Porque a partir de ser legales fue cuando se significaba. ¿Y en mi empresa era la empresa? No, no, en mi empresa, las que no se mojaban, pero participaban, o sea, los apoyaban, que era un grupo pequeño, eran las que luego hicieron, o sea, fueron de la UGT. No, no, en la experiencia que yo tenga no es que fueran empresa. Los que eran empresa eran estómagos agradecidos. Eran estómagos agradecidos por una cosa o por otra. Y eran los llamados esquiroles. Pero afortunadamente nosotros, el único era el encargado y el oficinista, que se llamaba. Todos los demás estuvimos todos a una, e incluso las que después descubrimos que se afiliaron a la UGT cuando se legalizaron los indicados. Creo que no me dejó nada más de lo que quería decir. Gracias. Espera, que la Miren vuelva a hablar. No, que vuelva a hablar a la Miren y tú ya has hablado a la Miren. No, pero que parlen a la Miren con la papá. No, pero a la Miren. No, pero a la Miren. Ah, vale. Gracias. Yo pienso que teniendo delante a unas personas con la enorme experiencia militante que nos habéis demostrado, que ahora nos conocíamos, lo que me gustaría preguntaros, no sé si procede, igual le estoy metiendo la pata, pero lo que me gustaría preguntaros es sobre la base de esa experiencia. ¿Cómo veis la situación ahora? En el sentido de cuáles podrían ser algunas de las luchas o cuáles podrían ser las tendencias, porque, a ver, hay cosas que impresionan, por ejemplo, la lucha medioambiental, la lucha feminista, la lucha incluso por los derechos de los LGTBI, etcétera, etcétera. Pero resulta que todas esas luchas son transversales. Se han olvidado de la lucha de clases. Todas las mujeres somos iguales, todos los ecologistas son iguales, etcétera. Entonces, la situación ha cambiado muchísimo de lo que vosotros nos estáis reflejando. Solo os pregunto, ¿se os ocurre alguna cosa que pudiéramos comentar que nos ayudase un poco a recuperar un poco dentro de las reivindicaciones válidas que hay ahora, cómo podríamos recuperar el sentido de clase y el sentido anticapitalista, sobre todo? Porque ahora resulta que si reciclas las basuras ya está todo hecho. Y cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos unir las reivindicaciones transversales que se están produciendo, que están arrastrando a muchísima gente, con las reivindicaciones anticapitalistas, que me parece que todavía son absolutamente imprescindibles, ¿no? Ahora, insisto, no es vuestra función hoy, la vuestra es histórica, nos estáis contando lo que habéis hecho y es impresionante, pero a lo mejor tenéis alguna idea y daros la oportunidad y que nos deis la oportunidad nosotras. Bueno, yo penso que en aquel momento y en la situación actual ya, un movimiento social que tiene una potencialidad de unificación de la clase. Aquest movimiento, bueno, ya más, pero es el movimiento pensionista. Lo digo porque hay una coordinación a toda la... a Euskal Herria es muy potent, a Cataluña no tan, regular, pero tiene esta característica de que tecla el componente de clase y, por supuesto, el componente feminista, el feminista de clase y todas las otras. Yo pienso que aquí... Sí, yo pienso que aquí tienen un potencial. Un otro potencial que si me acudeis ahora a Cataluña es la ley aragonés. La ley aragonés significa la privatización de los servicios públicos y eso es afecta directamente a las feministas. A las dones es afecta. Se ha creado una plataforma. El aragonés es de Esquerra Republicana, Sabino, ya lo sabes. Ya lo sabes. Pero yo sé para decir que el dissabte que ve que tiene la potencialidad de la unificación en aquel sentido de clase. El feminismo, porque en la Rosalía y yo van a ir a ir a la anterior, precisamente, introducir en eso y también el tren de autodeterminación, también tiene potencial, pero, como decía la Missy Fraser en un artículo del Viento Sur, que le decía Sita Bui, pues, le han de donar un contingut de clase. Si no, si no, no, bueno, es lo que se me ocurre. La unificación de torsajes muy inmens, será larga, será no sé qué, pero eso, esto ya referencia a la plataforma del 3 de octubre, porque es todo el sindicalismo combatido, ¿no? El sindicalismo combatido en el que se agrupa y el que va a donar la cara el 3 de octubre en una vaga general que va a paralizar todo el país. Pero aquí tenen... Pero hay otras connotaciones. Sí, el 3 de octubre. El 3 de octubre conjugaba la unificación de la clase que donaba respuesta a la liberación de los pobres allá. El 3 de octubre, después del 1 de octubre, ¿a qué? De fa dos años. Claro, la vaga general. La vaga general convocada por la CFT, lo digo por saber los datos. No, 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 no precisamente la turada de país que no digo en la vaga general. Vale, per això que aquesta cosa, el moviment de gastetges, el Saúl también lo sap molt bé, a Euskal Herria és molt potent i és tota la gent o una part important de la joventut que té consciència de classe i consciència feminista des de luego. Bueno, por ahí, ara, es que esta pregunta que has hecho, vamos, es de examen, ¿eh? Sí, es de examen. Entonces, yo lo que veo es precisamente tú has hablado de transversalidad y a lo mejor sí que, bueno, y un poco la Isa también afrontaba, las luchas sociales que hay en este momento, yo no quiero separarme, yo no tengo una faceta mía de soy feminista, soy ecologista, soy anticapitalista, lucho contra la economía, el sistema, todo el capitalismo con toda la economía y los bancos, yo para mí pienso que es un global y el problema que está pasando es que la sociedad cada vez nos hace más parcelas. Si tú eres feminista con esto te quedas, no, hombre, yo soy feminista y soy clase trabajadora y soy además ecologista y además, o sea, es poner lo que últimamente se está diciendo y sí que estamos reivindicando las feministas, poner la vida en el centro y esto es importante, la vida en el centro. ¿Por qué no hay conciencia de clase? No esconden mucho a un aspecto de clase. Espera, espera, entonces, ¿por qué no tenemos, por qué no existe la conciencia de clase? Porque el sistema capitalista se ha encargado de hacernos creer que somos, que somos, un, vamos, que tenemos ya unos derechos adquiridos, que somos ya, que tenemos todos los derechos, que clase trabajadora no somos y entonces aquí es donde está la lucha que hemos de hacer. Considerar que nosotros somos, toda la población, continuamos estando con una explotación capitalista y esto es lo que la sociedad nos ha hecho creer que somos pequeña burguesía, además individualista y que no tengo que luchar por nada, nada más que con pequeñas parcelas. Entonces, quizás, juntar todas estas luchas sociales desde todos los ámbitos e intentar conseguir una conciencia pero una conciencia de ciudadana con una cantidad de luchas en la mochila. No solamente clase obrera porque también hay un sector que dice vamos a luchar por la clase... Hay un sector que dice sindicalista, que dice no hace falta hablar de feminismo porque cuando consigamos y somos clase obrera con esto se soluciona. Somos ciudadanas del mundo sí que hay ningún tipo de sindicalismo. Yo para mí somos ciudadanas del mundo con una serie de mochilas con reivindicaciones para luchar. Son las 8 tenemos que ir hablando pues ya sé que la revolución nos tarda mucho pero... Con un elemento de la revolución como que... El tema de por ejemplo qué pasó entre la huelga del 8 de marzo y la hoja del 8 de marzo del 2018 y luego al ver un poco el interés un poco de cortar y de minimizar quitarles carga transversora a lo que se planteaba el 8 de marzo del 18 como hubo una reflexión del movimiento feminista autónomo a nivel estatal yo creo sobre todo en Escalería hubo una reflexión muy potente que nos llevó a plantear los parámetros de la huelga del 8 de marzo del 19 en unos parámetros mucho más radicales en el cual el tema del anticapitalista estaba presente de hecho también eso tuvo luego también su expresión en la respuesta que hubo pero sí que nos ubicó o sea conseguimos en cierta manera diferenciar o lograr que no fuese que el feminismo que no fuese algo de moda algo a asimilar y que porque con cuatro pinceladas de fachada está resuelto y el tema anticapitalista estuvo muy presente en los objetivos del 8 de marzo del 2019 de Escalería por lo menos yo solo iba a decir que yo creo que en el centro de todos los problemas está el capitalismo y que mientras no seamos conscientes de ello posiblemente vamos ayudando vueltas y vueltas y no encontremos alguna solución a la situación que vivimos yo pienso que todas las luchas tenemos que darles la fuerza en el sentido de quién es el que está provocando los problemas es el capitalismo lo que entonces es hemos de enfocar todas las luchas en conseguir que el capitalismo se transforme en otro tipo de organización de organización social o se transforme o se vaya o se rompa o consigamos otro tipo de organización económica es muy difícil esto ya lo sé que lo es muy difícil pero creo que es lo único que va a hacer que las luchas que nos planteemos sean luchas que solucionen problemas reales porque lo otro son fachada y simplemente pasar un poquito la brocha para dar una apariencia que no es la solución a ver yo con respecto a la pregunta de él yo lo veo negro yo no soy tan optimista todo lo que estamos ahora no es porque sí tiene sus antecedentes el tema del concepto de clase en los 80 trabajaron mucho para que desapareciera quedaba mal decir que era soberano quedaba mal por otro lado con la huelga del CACCD a partir de aquí cuando Felipe dio que se le podía escapar lo que hizo fue crear las subvenciones a los sindicatos y el CACIO quiero decir que la lucha sindical cambió esto por un lado ahora los movimientos son transversales como has dicho pero ¿por qué lo veo negro? porque aunque son transversales ¿dónde está la lucha contra los recortes? en Cataluña al principio se hizo después llegó más con la estelada y se acabó y se acabó en Madrid consiguieron la María Blanca que no privatizaran la sanidad los hospitales aquí no existe otra cosa que el CURSES yo no me meto con el CURSES pero otro debate la lucha en educación la continúa las luchas las luchas las luchas las luchas en segundo sitio existen pero no existe una organización de todos los sectores uniéndose del ámbito laboral por esas luchas y eso ese concepto ha desaparecido y por otro lado la izquierda está desunida más que nunca más que nunca yo no veo una al menos pronto o sea a corto plazo que esto salga bien claro todos estamos contra el sistema capitalista todo lo que queramos pero hay que marcar estrategias luchar organizarse colaborar y no quedarnos no solo con o sea dijéramos que con el concepto amplio concepto amplio nos guía pero la pero sanidad puede tener la suya enseñamiento tiene la suya las manifestaciones que se hicieron al principio contra todos los recortes de enseñanza de sanidad eran eran muy masivas yo no he vuelto a ver después las manifestaciones masivas sobre estos temas y sobre otros no lo he visto y ahí están las bibliotecas lo podemos buscar entonces bueno y yo no quiero decir que esté en contra del cruces ni nada aquí no me quiero meter pero sí que es verdad que la influencia de la lucha de la lucha por los derechos que nos quitaron no la veo con ningún sitio y bueno y hasta lo dejo ahí porque los lunes al sol Gracias.